¿Qué no tiene en casa? Cuadros que no ha colgado, repisas que no ha instalado o cualquiera de esos pendientes que en realidad dejamos pensando que son una tarea muy pesada. Hoy quiero darte varios tips para que puedas hacer esas instalaciones. En Promart encontrarás muchas herramientas y a los expertos esperándote para asesorarte en esa compra. Instalar repisas en la pared te ayuda a aprovechar la altura y a tener más espacio libre abajo. Por eso vamos a cambiar este mueble por unas nuevas repisas. Ubica la altura donde quieres poner la repisa. Marca la pared guiándote de un nivel. Asegúrate que quede derecha. Marca los puntos de los ángulos y ataladrarla. Introduce el tarugo así. Coloca el ángulo y luego el tornillo. Apoya la repisa en los ángulos y atorníllalos a ella con un atornillador eléctrico. En Promart hay macetas lindas. Te recomiendo tener dos colgantes cerca a la ventana. Quedan hermosos sobre todo cuando las plantas crecen y caen así. Perfora con tu taladro el techo e introduce un tarugo con CicaFlex. Instala la armella y macilla los bormes. Retoca con pintura si es necesario. Cuando quieras instalar algo en una pared enchapada, lo ideal es perforar en la fragua o en el encuentro de dos piezas. Si vas a poner algo circular como este espejo, cuélgalo de dos puntos para que quede bien fijo. Y si un día te provoca cambiarlo de lugar, saca el clavo, macilla la pared y píntalo otra vez. Encuentra en Promart todos estos productos y haz ya esos pendientes que tienes en casa.